¡Un aplauso para los niños de San Nicolás! A mí no me lo veis porque no ha salido el cuervo, la matrícula era totalmente en blanco, no ha salido la matrícula, así que un fuerte aplauso para los dos. ¡Un aplauso para ellos! ¿Y las letras? Oye, ya tenéis que cancelar la lotería de Navidad, que le ha gustado. ¡Fuera aplauso para los dos! ¡Muchas gracias! ¡Corred, corre! ¡Muchas gracias! ¿Y qué vas a decir de tu abuela? ¡Es mi guapa! ¿Está aquí tu abuela? ¿Dónde? Señálamela. ¡Abuela, ponte de pie! Y mira, te voy a decir una cosa que a lo mejor, pero como sois convivientes y residentes en Torrevieja de Alicante, daros un beso, hombre, que te ha dicho una cosa muy bonita. ¡Un aplauso para ellas! ¡Muchas gracias! ¡Es rey! ¡Con la niña me llega! ¡Abuela, con la niña ya me llega! ¡Puedes sentarte si quieres! ¡Estás muy atenta! ¡Mira! ¡Vamos a jugar a la música! ¿Te gusta la música? ¡Esperad! ¡Ahora que estoy yo solo, podemos hacer esto así! A ver, a ver, a ver, a ver, aquí, aquí tengo un CD. Lo voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Ana, ¿verdad? ¡Alba! ¡Alba! ¡Y te he dicho Ana! ¡Ay, Dios mío! Bueno, perdona, Alba, no pasa nada. Te voy a decir yo algo bonito. Me gusta tu camiseta en mapalda. ¡Un aplauso para mí! ¡Alba! Yo voy a dar una vuelta y tú me tienes que decir de qué lado está el CD, ¿de acuerdo? Sí. Yo doy una vuelta y tienes que adivinar de qué lado está el CD. ¿De qué lado está el CD? Señora con la mano. ¿De qué lado está? De eso. ¿Aquí? ¿Quieres que lo abra? ¿Lo compruebo? Sí. Contad conmigo. ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¿Dónde está? Tranquilo. ¿Qué pasa, Alba? Que está en la izquierda. ¡Ah, no pasa nada! ¡Abrelo y comprobamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¿Que está en el otro lado, Alba? Sí. ¡Comprobamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Pero sí! ¿Qué pasa? Espera, Alba, ¿qué pasa? Que no sé qué me están diciendo. Pues que lo mueve. Pero, ¿y cómo sabes que lo muevo? Porque se ve. Pero bueno, pero yo si hago así, ¿no se ve? Sí, se ve. Sí. ¡Sí, hermano! Alba, ¿quieres que abra las dos a la vez? Sí. Sí. Pues contad conmigo. ¡Una! ¡Una, dos y tres! Es que en realidad el CD en todo momento estuvo aquí. ¡Dale un fuerte aplauso, Alba! En esa mesa con todos ustedes, un minutín, antes de aplaudir, mi amigo Robustiano. ¡Hazte de ver! ¡Un aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Guau, mi amigo Robustiano! ¡Gracias, amigo! ¡Qué grande eres! ¡Sí, señor! Es que sí. Bueno, no llevamos mascarilla porque somos convivientes y residentes en Torrevieja, Alicante. ¡Ay, cómo te ríes! ¿Te gustó, eh? ¿Te gustó? Pues ahora sí que te va a gustar. Ponte de pie. ¿Cómo te llamas? María Jesús. ¿No tendrás un acordeón, verdad? Con todos los que estábamos aquí sin bailar, porque ahora no se puede, pero un pajarito, pajaritos a bailar cuando acaba de... Hay que aprovecharla siempre. ¡Un aplauso para ello! No, quedaros de pie. Quedaros de pie. Tenéis que decir algo bonito ahora de quien queráis. ¿Cómo os llamáis? Vale. ¿Quién va a decir primero algo bonito? ¡Sinvergüenza, vamos! Ya habéis visto antes a Cristina, es peor con vergüenza. ¡Venga, vamos! ¿Y qué vas a decir de papá? Que te quiere mucho y tú a él. Dale un aplauso y un abrazo, anda. ¡Corre! ¿Está aquí papá? No. Pues dale un abrazo nada más que llegues. Oye, ya te echaba otro para ti, como habéis llegado a la vez. ¿Qué quieres? ¿De quién quieres decir algo? ¿Y qué quieres decir? Que la quiere mucho. ¡Jolines! Sí, señor. Un abrazo, otro abrazo. Bueno, Geray, ¿quieres ayudarme? Vamos a jugar un juego muy chulo. Un juego que se llama el 1-2-3. ¿A qué te recuerda? Al 1-2-3. Les contamos lo que era el 1-2-3. Mirad, el 1-2-3 era un programa de televisión, un concurso que se veía cuando en la tele había una cantidad inmensa de cadenas. Dos. Y nosotros todos los viernes por la noche lo veíamos, nos dejaban quedarnos hasta tarde. Y entonces había muchos regalos, ¿verdad? Muchos premios. Estaba la Ruperta, que era una calabaza. Estaba también el Chollo. Podía ganar un Seat Ibiza o un piso en Torrevieja, Alicante. Oye, un aplauso para los premios. Resulta que llegaba la fase final. Y tenían tres regalos. Tenían que dejar dos y quedarse solo con uno. Sacaba Mayra Gómezquén unas tarjetitas y leía algo tal como así. Hoy estamos en Vitigudino, conocido por su buena gente y sus grandes fiestas. Y hasta aquí puedo leer. Tenía una canción para empezar que decía tal casi. Vamos a cantarla, venga. 1-2-3. 1-2-3. ¿Sabéis por qué no la están cantando? Porque no quieren que sepamos la edad que tienen. Que lo sé yo. Venga, va bien fuerte, vamos. 1-2-3. 1-2-3. Aquí estamos con usted otra vez. Y cogía la tarjetita y decía, una tarjetita por aquí. Tenéis que quedaros con uno de los tres saquitos que hay aquí. ¿De acuerdo? Dos tienen premio. Uno no. Y hasta aquí puedo leer. ¿Cuál queréis quitar primero? ¿Lo queréis o lo quitamos? A ver, yo tengo que conseguir que nos lo llevéis, ¿de acuerdo? O sea, yo vengo a trabajar, no a perder. ¿Seguro que quieres quitar el amarillo? El verde. El verde. Igual el verde es mejor quitarlo, ¿eh? El verde. Sí. ¿Vosotros a por el que va? A ver, preguntamos al público. Sí. ¿Qué color queréis quitar? Amarillo. No he oído nada. ¿Cuál queréis quitar? Amarillo. Al elegir vosotros. El verde. Amarillo. ¿Lo quito entonces? Una, dos. Rojo o verde. ¿Cuál queréis quitar? El verde, el verde. El verde. Eh, hablar, hablar, hablar con la abuela, hablar con la abuela. ¿Estáis seguros que el verde? Sí. A ver, yo que vosotros me lo pensaría dos veces. El verde igual no es el que tenéis que quitar. ¡Ay, el rojo! El rojo. El rojo. Bueno, no sé, no sé. A ver, hablarlo entre vosotros. ¿Cuál queréis quitar? El rojo. El rojo. ¿Seguro que el verde? ¿No preferís quitar el rojo? El rojo. El rojo. El rojo. El rojo. El rojo. María Jesús, ayúdame que yo me iba a perder dinero. El verde. Quito el verde y os quedáis el rojo. No, el rojo. Quito el verde. No. Pero el verde es verde esperanza. ¿De verdad que quieres que quite el verde? No. Una, dos y... Y el rojo no tiene nada. Un fuerte aplauso para ellos. Esperad. ¿Quién habló por ahí? Cristina. Cristina, no. Cristina, ponte de pie. ¿Qué pasa? Nada. No, ponte de pie que algo has dicho. Que lo muestres. Que no me enseñes. Que enseñes que en el rojo tampoco hay nada. ¿Vosotros conocéis a Cristina de algo? Sí. Sí. No, no me lo creo. No me lo creo porque para empezar dijo algo muy inteligente. O sea, que de tonta poco tiene. Yo creo que es muy inteligente. ¿Quiere la representante? No, no. Ah. O sea, que tengo que destapar. No te fías de mí. Cristina, ¿cuántas veces te he engañado yo? Ponte de pie. ¿Cuántas veces te he engañado yo? En el disco y en la botella. No, no te he engañado ninguna. Mira, aquí dentro no hay nada. Fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias. ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy!